A metros de calle Lautaro, 50 años sirviendo en la región de Aysén. El placer de regalar tiene un punto de encuentro, Fernández Regalos. 25 diseños de poleras regionales, prendas tejidos y polares exclusivos para damas y varones. Los regalos ideales, el sello regional de Fernández Regalos. Son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos. Ahora directo a su casa con el respaldo y seguridad en su compra. Bebidas, licores, congelados, despensa, panadería, pastelería y variedad de producto con las mejores marcas. Regístrese y compre desde su hogar. Infórmese de las políticas de privacidad, término y condiciones. Compra segura, envío gratis. Desde suma acordada en el sitio online, visite, regístrese y quédese en casa. Nosotros vamos con lo mejor de DMD a su hogar. Canem 4 Coyaique cambia por ti. Coyaique cambia por ti. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Vamos a dar, antes de comenzar el programa de la Municipalidad, un saludo cordial a la persona, a las personas que nos ven en la calle y nos dicen, ustedes siempre sonriendo, es que tenemos que hacerlo. Esa es la respuesta de agradecimiento a la vida. Estamos con vida y hay que sonreír a pesar de todas las cosas y de todos los problemas que pueden surgir. Uno le da esa sombrecita a la vida a ver si se porta mejor, ¿no es cierto? Bueno, damos la bienvenida al señor alcalde, el bienvenido, ¿no es cierto? Y a una vecina, pero esta vez lo vamos a hacer distinto el programa. Vamos a conversar, pero ¿saben qué? Van a decir frente a los televidentes quiénes son. Nosotros sabemos quién es el alcalde, pero de todas maneras, un Carlos Gatica, persona, que tiene autoridad hoy día, pero que también está corriendo y que también pertenece a Coyhaique y también es un civil igual que nosotros. Así que, bienvenido alcalde. Gracias, señora María Teresa. Gusto de saludar a todos los vecinos y vecinas, a nuestra dirigente que está detrás de pantalla. Así que, bien feliz, también estamos con Juan, que hoy día tuvimos una grata sorpresa cuando comenzamos el Consejo Municipal, porque hoy día se aprobó desde el Consejo Municipal el convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el municipio de Coyhaique para ejecutar y comenzar el proyecto Quiero Mi Barrio en la población, o en el sector, en el polígono, de la población El Bosque y la población Villa Patagonia. Porque nos acompaña la dirigente, por eso la indiqué. La vecina, no sé, la vecina. Pero igual, represento a mi pueblo. Bueno, la señora María Barría, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo toma esta noticia. Buenísima, ¿no? Es lo que queremos nosotros. Sí, principalmente sí, porque el barrio ahí arriba lo que hace falta es como que tienen la víctima muy inclusiva, se les casita para que la gente vende ropa arriba. Y prácticamente en el invierno la gente anda mojada y vendiendo ropita. Sí. Entonces va a mejorar. Sí, ojalá. ¿En qué consiste, alcalde, este tema? El proyecto Quiero Mi Barrio tiene una particularidad que es distinta a otros proyectos que son de financiamiento público, digamos, y que ejecuta el municipio. El proyecto Quiero Mi Barrio tiene un contexto social y de arraigo importante. Tiene una metodología distinta. No como, por ejemplo, los proyectos fríos, que son más fríos, por así decirlo, sino que nosotros, oye, que de hecho estamos en la población del bosque remodelando una cancha, pero es la necesidad del vecino, se construye el proyecto, se ejecuta y se realiza. El proyecto Quiero Mi Barrio tiene un concepto de enlazar con los vecinos, de saber, de escucharlos. Son, primero, los 10 primeros meses donde se hace un diagnóstico que es participativo. De hecho, los profesionales tienen una oficina en el barrio y, finalmente, lo que hacen ellos es actividades para conversar con los vecinos y ver cuáles son sus necesidades. Como bien lo señaló la señora María, aquí, presente, dice, oye, las necesidades, aquí hay una necesidad, lo dijo ella, con respecto a las ferias. También hay una necesidad que tienen los niños, que es con respecto a el juego, el espacio, el área verde. Y también otras necesidades que tendrán nuestros adultos mayores del lugar. Lo que hace el Quiero Mi Barrio en la primera etapa es un diagnóstico participativo en donde trabaja nuestro coordinador, que es Juan Sáenz, que postuló el proyecto, a quien le agradecemos porque él, junto al equipo, hizo posible también, desde el punto de vista técnico, ellos pudieron realizar esto. Desde el punto de vista político, nosotros queríamos ver, cierto, y priorizar al bosque, a la población Villa Patagonia, precisamente porque son poblaciones que estuvieron olvidadas de mucho tiempo. Hablábamos con los dirigentes, había y necesitábamos que se genere inversión pública en los barrios que hoy día habían sido olvidados. Y esto consiste, en la primera parte, en una especie de diagnóstico donde los vecinos nos dicen qué quieren, donde trabajan desde el punto de vista de lo que quieren y de cómo es lo que quieren, desde el diseño del proyecto. Tiene que haber un... O sea, participativo total. Total. Y esos son los primeros 10 meses del diagnóstico. Y después de ello, viene una etapa que es ya lo que significa concretar ciertas acciones, la obra de confianza también, que tiene que ir por el municipio. Y una vez que pasa esto, después empezamos a conseguir el financiamiento para después, viene una etapa que es de construcción de todo este proyecto. Con decirle que hoy día estamos ejecutando un proyecto, vamos a la fase 2 del proyecto Quebrada la Cruz, que es mi barrio, que se ganó hace tiempo atrás y que hoy día ya tenemos, por ejemplo, ya priorizado. Desde un centro comunitario que ellos pidieron a los vecinos y también todo este borde, el paseo que está, borde de la Quebrada, que también lo diseñaron en conjunto. Y hoy día los vecinos nos dirán qué es lo que quieren y precisamente nosotros desde el punto de vista técnico y Juan con el equipo profesionales, verán toda la infraestructura y todo va también conectado con talleres, con capacitaciones, con mucha acción. Van a ser, por ejemplo, si ellos quieren un centro comunitario, van a ser talleres para promover el uso del centro comunitario. No es que se construya una sede y que la sede quede ahí. La idea es que se genere la necesidad de tener la sede para que después cuando se construya se ocupe enseguida. Y, perdón, ¿cómo va a ser ahí? Ahí esa sede va a tener como un anexo de patio, ¿cómo va a ser? Bueno, nosotros estamos construyendo la segunda parte de la sede. ¿Ya? La que está en Victoria. Y va a ser más grande, porque prácticamente la sede que tenemos nosotros, por eso entramos 12 personas. Ah, es chiquita. Porque nosotros estamos en un grupo hotelar, que entramos 12 personas, pero apretadito. Y la máquina más o menos es grande, usted la vio, que es grande. Entonces nos cruzamos así, de espalda, una contra otra, y es terrible. ¿Y fue un proyecto priorizado por el municipio? Pues ahora en febrero, supuestamente, donde llegan las sede. Vamos a ver. Ya se está construyendo. No, si ya están listos, pero usted sabe que adentro es lo que embroma más. Claro. Así que va a ser grande. La terminación es igual. Sí, por supuesto. Y todo eso. Sí. Y vamos a hacer un paréntesis, ahí dice espalda contra espalda, pero cuando uno avanza espalda con espalda, tiene menos posibilidad de caerse. Sí, es verdad. Bien, bien. Sí, es verdad. Estamos avanzando así. Está avanzando, sí. Porque si no, es más posibilidad de perderse. Y ustedes, ¿pensaban que les podía llegar este programa a la población? Bueno, el presidente que teníamos antes, yo creo que nunca les presentó algún proyecto. La presidenta que teníamos, la señora Ramona, es muy luchadora la señora por nosotros. Buenísima como presidenta. Nosotros, por supuesto, que la apoyamos. Y sacamos el proyecto del telar, que está muy bonito, que le contaba a la señora acá. Incluso llegamos hasta las 12 de la noche en la casa. Para poderlo terminar porque tenemos hasta el 26. No, no sé, no es perfecto. Es que algunas trabajan. Nosotros tenemos los días lunes, miércoles y viernes de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Si las que se pueden quedar, se quedan porque se quita su casa. Hasta las 12 de la noche. Tenemos el plazo hasta el 26. No, pero le creo porque hemos visto unos trabajos maravillosos de distintas mujeres de distintos sectores, donde igual están un rato ahí, se relajan, están tranquilos. Uy, se imagina cómo se relaja. Nosotros ponemos música, cantamos y la profe dice, uy, que se ponen románticas las mamás. Y dice, no, lo pasamos súper bien. Imagínate, la profesora tiene una paciencia de ángel con uno. Es que realmente uno se pone tiesa las manos para trabajar, los dedos. La motricidad se da falta. Es real y ahora es al principio que nos costó a nosotros. Por lo menos yo salía a telar, pero a mí se me olvidó todo. Pero ahora, no. Sí, no. ¿Cómo los patagones de cuando se agarrotan los dedos? No, es en serie impresionante cómo utiliza uno los dedos. Yo le mostré aquí recién lo que hemos terminado. Precioso, que después usted se va a mostrar alcalde. Sí, muy bonito. Pero no nos vamos a alejar del tema. ¿Cuántos son los sectores, alcalde? No retuve, usted lo dijo, parece. Sí, el polígono consta de dos poblaciones. Una es Villa Patagonia y la otra es la población del bosque. Estas dos poblaciones constituyen obviamente el polígono de aplicación en donde se van a definir las prioridades en conjunto de los vecinos durante 10 meses y también comentarles que, como bien señalaba la señora Marí, la señora Yaquelin, que hemos hablado con ella, don Ricardo, los dirigentes del sector de la señora Ramona. Sí, por favor. Cuando hoy día nosotros entregamos hace dos meses atrás los primeros dos proyectos del municipio de Coyhaique, la administración nuestra, porque costó mucho por el tema de la subida de materiales, se declaraban desiertas las licitaciones. Y hoy día estamos a punto de entregar las obras y precisamente las que comenzamos, comenzamos los sectores donde habían sido más olvidados. En la población del bosque, en la población Villa Patagonia, también tenemos otra, en la población de Don Luis Ruiz, en Las Lengas, tenemos también el Club Deportivo Higgin, que son mucho tiempo que estuvo olvidado. Cuatro sectores. Sí, y mucho tiempo que estuvieron esperando. El Deportivo Higgin llevaba más de 15 años esperando uno de los clubes más antiguos de Coyhaique y faltaba priorizar a la gente que estaba más olvidada. Y precisamente ese fue nuestro carácter, también priorizar este tema. Y también hemos hecho temas hoy día, estamos entregando en Valle Simpsons, perdón, en Balmacea, estamos entregando la sede que hace mucho tiempo no se construía, una obra física y hoy día adjudicamos la construcción de las graderías del Salto. Hoy día hace un mundo de huevos. Así que estamos desarrollando hartas acciones, hartos proyectos y precisamente en los lugares de nuestros vecinos que necesitaban obviamente ahí, que el municipio... Sí, porque sinceramente, señor alcalde, en la población de Patagonia, como le dije yo a usted, en invierno hay hartas mamás que van a vender ropa, entonces se mojan las chiquillas y ojalá existiera la posibilidad de intentar por lo menos hacer casetas como hicieron allá en Luis Domingo Silva, porque hay muchas mujeres que van a ganar sus monedas ahí, sinceramente. Yo estoy incluida ahí. Ahí don Juan está escuchando atentamente para poder generar espacio. Y ojalá que para los niños le construyeran el área verde ahí, porque como está muy descuidado esa cuestión ahí... Esa es la idea del proyecto. Sí, porque hay muchos niños ahí, sinceramente. Hay muchos niños en la pobla. Alcalde, usted sabe que cuando usted está administrando una comuna, usted sale en todas las conversaciones, para bien, para mal, para todas las... Usted ya está, pero curtido. El deporte. Con esto, quiero mi barrio, también se recupera un poco el deporte. Sí, de hecho ya... Bueno, el proyecto de remodelación de cancha, nosotros estamos recuperando esa parte. De hecho, es más, en colación de Ayaquilín trabajamos y hoy día le entregamos su... O sea, durante estos días vamos a entregarle su juego de camisetas a la población del bosque, porque precisamente la idea es que ellos se generen en su club y que ocupen la cancha, que se hagan parte y que la cuiden. Porque el problema es cuando uno no siente que es suya o no tiene sentido de pertenencia sobre algo, lo descuida. Y cuando lo descuida, entra cualquiera y lo rompe. La idea es que los niños y los jóvenes de ese sector hagan actividad, que aprovechen su espacio, que lo sientan suyo, porque es suyo, es para ellos, pero que además los cuiden. Eso es importante. Y hoy día nosotros fortalecemos y el Quiero Mi Barrio va a ir a fortalecer desde eso, desde el deporte, de lo cultural también, de lo social, de lo que los vecinos ellos elijan. Y obviamente hoy día también está integrado con otros proyectos que tenemos del Fondo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que también tuvimos el problema de que se declaraban desiertos. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay un lugar para que anden en bicicleta que tiene un nombre, no recuerdo el nombre técnico, pero es un pantra, es el nombre del... que es una cancha para que anden en bicicleta que es cortita, es como un circuito. Y además también iluminación y todo lo que significa en apoyo. Esto es... El Quiero Mi Barrio va a integrar otro tipo de proyectos también, porque de hecho es compromiso del municipio que también existe aporte al municipio. Por ejemplo, en el Quiero Mi Barrio de la Quebrada de la Cruz, nosotros como municipio ahora estamos licitando la remodelación de la cancha de la Santiago Veracarte. Esa cancha que está abandonada por más de 30 años y hoy día se está remodelando, el cambio va a ser notorio. Y ese fue un compromiso también del municipio cuando nosotros llegamos para poder llegar también a cumplir con el Quiero Mi Barrio de la Estéreo de la Cruz y así también lo vamos a hacer con el de la población del bosque. ¿Podría decirse que hoy día estamos dando también respuesta medianamente, ¿no es cierto?, al sentir de tanto adultos como jóvenes que no hay espacio para hacer deporte. O están los espacios, pero en la parte administrativa, que usted no tiene nada que ver, eso es el otro lado, pero igual necesitan, por ejemplo, sábado y domingo hacer deporte. En la cancha esta que tenemos que tiene una cancha de atletismo que es de la... ¿Qué se queda mirando? No, que... Está el atletismo, la que está arriba, pero el sábado y domingo está cerrada. Yo sé que no es administración suya, es del otro lado, parece, el de Ceremia del Deporte. Sí, es del INV. Nosotros como municipio lo solicitamos, hicimos las gestiones y hoy día el INV se comprometió también. Don José Manuel Sepulve, a la Ceremia del Deporte también, lo hemos hablado, María Eugenia Durán, sobre cómo podemos hacer para abrir eso el fin de semana. Ellos necesitan que los funcionarios del INV, quienes son los responsables, como bien dijo usted, eso es de administración del INV, del Instituto Nacional del Deporte, cómo ellos ven y contratan funcionarios para que se hagan cargo el fin de semana, de poder abrir y... de abrir los espacios. Así que ellos están en eso, viendo cómo... Pero, por ejemplo, ustedes que tienen una corporación de deporte, ¿no podrían estar en un comodato o en arriendo sábado? Lo quisimos hacer, pero no dijeron que no se podía. No se puede. Lo quisimos hacer, sí, en su momento. Pero nos dijeron que no, que... Que uno no lo entiende, porque igual ahí adentro hay otras cosas. ¿Sabes lo que extraña a uno? Pero me gustaría, se lo digo con toda la sinceridad, hacerme cargo de ese lugar, pero... Qué bueno, y ustedes lo están escuchando, súper bueno que sepan que la parte del estadio, donde está la cancha de atletismo, está eso, está muy bonito. Está lindo. La administración no la tiene la municipalidad. La ha solicitado, pero no se puede por la reglamentación, seguramente, que tienen. Pero, ¿sabe lo que me llama la atención? Que se supone que estos gobiernos son de jóvenes, donde se plantean que todo puede cambiarse y todo lo está escrito en piedra. ¿Y qué pasa? Nosotros lo hemos solicitado. Yo comparto ese tema, porque de hecho lo hablamos con el tema de la educación. O sea, dijimos, oye, cambiamos el tema de la educación y resulta ser que, claro, uno piensa que se pueden hacer las cosas, pero a veces se pilla como la continuidad de la administración del Estado desde tiempos anteriores y al final no se generan los cambios que uno quiere y uno sigue creyendo también en que esto puede suceder y se pone a disposición para que los cambios sucedan, pero va a costar mucho si no existe la voluntad de poder generar acuerdos grandes como país y que el gobierno los impulse, porque si no los hacen ellos, entonces, ¿quién? Tampoco es la idea de andar marchando ni haciendo barricadas para que las cosas cambien, sino que más bien uno espera la proactividad del gobierno. Pero, alcalde, usted sabe que la gente, la única manera que tiene es que es lamentable. Y ir a la calle nomás cuando no resultan las cosas. Y ahí solamente comentarle que nosotros un día con respecto a la corporación de deporte estamos un día revitalizando lo que significa el antebelódromo del sector que no se había podido ocupar por clima y ahí estamos tratando de hacer hartas cosas que lo vamos a tener abierto todo este verano, esta temporada de verano. ¿Y eso está en el sector? Eso está en la población, entre la población Villa, o sea, Cerro Divisadero y la José Miguel Carrera. Y entre medio de las dos poblaciones está justo en medio, entre la calle de Circunvalación Oriente-Poniente y por debajo pasan los calafates y en la lateral pasa Divisadero. Ahí está como en ese polígono. Y comentarles también que en todo esto de lo que conversábamos recién, de lo que significa poder promover el deporte, hoy día se subieron las bases de licitación, así que a todos quienes nos escuchan, personas que sepan que tengan, que sepan vecinos que tienen constructoras que puedan postular, la licitación pública puede postular cualquier persona, nosotros desde el municipio abrimos todos los procesos de contratación para que sea obviamente una comisión técnica, no política, la que apruebe los proyectos del municipio. Y hoy día se acaba de subir la fase de licitación del proyecto del cierre perimetral del estadio, que es un cierre que está en deplorables condiciones y que hoy día por más de 150 millones se va a poder cerrar de manera digna con un cerre metálico todo el estadio municipal. Ahí sí que como vecina igual me gustó. Sí, está bueno. Porque realmente ese perímetro es como muy vistoso, es un spot como dicen los jóvenes hoy en día, un paisaje que vienen los camiones por atrás, ¿no es cierto? Y se encuentran con ese este que es bonito por dentro, pero obviamente si el cerco está como mal se nota que no se aprecia. Vamos a hacer un paréntesis para que entren más invitados. No se vayan, conversemos. Me puse una pregunta. ¿Qué pasa? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad 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 Ya cambiamos nuestro set, parte de nuestro set. Le damos la bienvenida entonces a las vecinas, ¿no es cierto? Les vamos a decir que se presenten a la señora Luz Huichapay y a la señora Jacqueline Carrasco. ¿De dónde son ustedes? Mi nombre, bueno, ya lo dijo, soy Jacqueline Carrasco, soy de la Grupación Mirándose al Futuro, soy la presidenta de la agrupación. Bueno, los programas a veces tienen esas voces cuando las puertas están abiertas, le vamos a solicitar a nuestra directora aquí de prensa. Exacto. Bueno, estamos en su casa y ¿qué no pasa en una casa, no es cierto? Se escuchan voces, hay vida. Entonces, no está todo tan estructurado, no está perfecta la cosa. Porque no buscamos la perfección, pero sí buscamos comunicarnos. Ah, sí. ¿Y doña? Luz Huichapay, soy la secretaria de la población del bosque. Y seguimos con Quiero Mi Barrio. ¿Cómo han tomado esta noticia de Quiero Mi Barrio? Bueno, por nuestra parte, especialmente yo que soy, antiguamente era la secretaria de la Junta de Vecinos, cuando recién se hizo la Junta de Vecinos del Bosque. En realidad nosotros, como directiva en esos años, hace muchos años atrás, pedimos a entrar a Quiero Mi Barrio. Porque sabíamos que era un proyecto muy bonito y que se podían mejorar muchas cosas en la población. Lamentablemente en esos tiempos éramos una población muy joven, teníamos, no sé, cinco o seis años y no podíamos. Entonces, cuando entrar, bueno, siempre tratando de intentar ingresar al proyecto. En esos tiempos, la Vera Carter, con la Angélica Campos, en conjunto con varias otras presidentas, volvimos a intentar. Ahí estábamos nosotros y en esa oportunidad también nosotros como directiva cambiamos de… ya no éramos de la directiva. Entonces, ¿cómo que quedó ahí? En este caso, nosotros como Junta de Vecinos, vuelvo a repetir, nosotros éramos una población muy chiquitita, muy joven. Entonces, no pudimos, lamentablemente, entrar al proyecto. Pero ahora, cuando estábamos en… bueno, estábamos en un programa que se llamaba… se llama Barrios Prioritarios. Lo cambiaba de nombre y creo que fue Arreglar en Acción. Arreglar en Acción. Y en esa oportunidad volvimos a intentar, porque tuvimos una reunión con el Ceremi de Alcervio. Y no… bueno, volvimos a… con este programa, todas las necesidades que las poblaciones tienen. En este caso, nosotros como población tenemos muchas necesidades, en el sentido de los parques, las calles que están bien deterioradas. Entonces, nos dijeron, especialmente las casas, si pueden ver, no sé, toda la gente de la comuna de Coyay que sabe que nuestras viviendas son muy chiquititas. Entonces, en esa oportunidad dijeron, ¿por qué no han postulado a Quiero Mibar? Nosotros le dijimos que no… habíamos postulado anteriormente, pero luego no quedamos porque, vuelvo a repetir, es una población muy joven. Ahí fue con la coordinadora, en esa oportunidad hablamos y empezamos a tocar puertas. Ahí, en Juan Saez, se acercó a nosotros y nos hizo la invitación, se puede decir, a participar del programa de Quiero Mibar. En esa oportunidad hicimos, bueno, fueron a la población, buscaban todo lo que se corresponde en levantar las necesidades y se postuló. También nosotros le agradecemos en esa oportunidad a las autoridades que estuvieron en esa oportunidad, porque votaron por nosotros, por nuestro proyecto, por el proyecto Quiero Mibar, porque… Nos llamamos hartos, ¿se acuerdan? Sí, no, sí, ¿para qué llamar con cosas? Existimos bastante, fuimos bien catetes. Llamábamos a todos los… A todos, ah. A la mesa directiva, entonces tuvimos que llamar a todos y ahí, la señora Jacqueline, igual, entre todos llamábamos. Entre todos, tratando de tocar puertas, gracias a Dios, ganamos. En esa oportunidad, bueno, nosotros como población en sí, población del bosque, somos poquitas viviendas. Entonces, por el hecho de ser muy poquitas viviendas, el proyecto se tuvo que ampliar y ahí entraron a la Villa Patagonia. Y para nosotros fue bueno también, porque gracias a este proyecto las dos poblaciones van a cambiar totalmente. Qué bien. Entonces, como dice la vecina acá, nosotros también trabajamos, somos una agrupación que trabajamos en las ferias. Entonces, se necesita, porque en el invierno no pueden las personas salir a trabajar porque no hay un espacio. Está en el área verde. Como dice el alcalde aquí también, que nosotros, en conjunto con los vecinos, tenemos que tomar una buena decisión. En conjunto tenemos que elaborar los proyectos. Yo creo que esto que viene ahora en adelante va a ser un cambio tremendo y también va a ser que nosotros como vecinos nos unamos más. Porque va a ser más comunitario, como usted lo dijo. Va a haber muchas otras cosas que podemos hacer y que no solamente va a ser el proyecto en sí, sino que va a ser que nosotros igual podamos empoderarnos de nuestro sector. Porque esa es la idea. Seguir empoderando. En el caso de nosotros, siempre hemos estado haciendo actividades, coordinando con las autoridades que están de turno o con las que se fueron. Pero ¿siguimos haciendo cosas? Queda poquito ya para ver en la cancha. La verdad es que es un poquito bien bonito. Ellos quieren mucho su cancha, ellos cuidan sus cosas. ¿Para qué voy a decir que son de adenino? Ellos no son de adenino. ¿De qué edad es más o menos estamos hablando? Bueno, nosotros de todas las edades, de todas las edades, cuando hubo el campeonato, de cinco años hacia arriba. De cinco años hacia arriba. Todos jugaron, todos recibieron su medalla, estuvimos abajo en el gimnasio regional, ellos felices ganaron su copa. Segundo lugar. Segundo lugar. Entonces, alcalde, ¿entonces se podría decir que Quiero Mi Barrio es una oportunidad tremenda para toda la comunidad y los barrios que la componen y que son favorecidos hoy en día? Sí, es una estrategia única que tiene, una metodología que tiene el Estado para poder construir en comunidad. La verdad es que cuando uno escucha a la señora Jacqueline o en realidad a nuestras dirigentes, porque están los dos aquí presentes, me parece que refleja también parte de lo que nosotros queríamos, que era ver lo empoderado que estaban, pero que se concrete algo y que ellos no decaigan. Porque muchas veces a los dirigentes les pasa que no ven apoyo por parte de la autoridad o por parte del Estado. Y como dijo la señora Jacqueline, nosotros estuvimos, lo peleamos, lo peleamos y después se tuvieron un periodo ausente y después ahora volvieron. Y ahora sí ganaron este tema, nos costó harto, yo me acuerdo porque teníamos una bizarrita nosotros listada donde estaban todas las autoridades del gobierno de turno, en ese entonces era el gobierno anterior, y estaban un montón de seremis y nosotros llamábamos a todos y que no se olvide. La señora Jacqueline igual llamaba. El lobby. Claro, entonces, porque había que, y era contra Aysén, ¿se acuerda? Era contra un barrio de Aysén, que obviamente nosotros no teníamos nada contra ellos, sino que simplemente queríamos que ganara el de Coyhaique. Y en eso también, Juan nos mandaba el listado hacia allá, y ahí tratábamos de coordinarnos porque también hay un esfuerzo significativo de los chiquillos que postulan esto, de los profesionales, y también obviamente los vecinos que, pucha, una instancia más de postular, y que no haya salido era como también, de alguna u otra manera, decaer o pucha, las expectativas estaban tan altas que al final lo que nosotros éramos, luchamos, luchamos y cargoseamos harto a la autoridad de turno en ese momento. Yo no estaba, no podía votar, por eso que si no hubiese votado no pude, pero sí apoyamos lo que más se pudo. Y ahí, obviamente, agradecer el empuje de los dirigentes, porque si ellos no estuvieran tan presentes como lo han estado, también las cosas no salen. Muchas veces el municipio nos apasa, tenemos muchas necesidades que cubrir, muchas problemáticas a nuestros vecinos, y si no hay una insistencia también por parte de ellos, muchas veces uno va a hacer otro tema, o un vecino llega con otro problema, y nosotros, lo que nosotros siempre le pedimos es que, ante las necesidades, también vayan siempre preguntando, 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 y generando una constancia en los temas, porque como bien dijo usted, la idea siempre va a ser solucionar los problemas, no tenerle miedo a que existan, siempre van a existir, pero siempre también van a existir soluciones, y lo que no podemos decaer es buscarlas. Qué bien, así, los problemas son para eso, buscándole soluciones, en eso nos entretenemos los seres humanos, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas? Todo el mundo, todo el mundo. No hay, ¿no es cierto? Bueno, vamos a sintetizar, este tema de Quiero Mi Barrio es una política pública, ¿no es cierto?, que genera una buena convivencia en los territorios, y además hace crecer. Soñemos, usted alcalde, ¿cuál es su sueño con Quiero Mi Barrio en este periodo? Bueno, lo primero es que tengamos ya esa área que bien señalamos, que ese bandejón gigante que está en medio de la población, que una de las dos poblaciones, esté lleno de vida, de mucha infraestructura, que por un lado tengamos un espacio cogedor para nuestras feriantes, que por otro lado tengamos un espacio para nuestros niños, que por otro lado también los adultos mayores puedan disfrutar de un espacio cómodo, seguro, y finalmente que los vecinos tengan un lugar en donde se puedan desde recrear hasta desarrollar actividades comunitarias, que se fortalezca la comunidad a través de lo que ellos quieran. Y ese es el sueño que nosotros tenemos en ese bandejón gigante que está en medio, que le digo yo, y que puede estar lleno de vida y que no me cabe la menor duda, porque ya con lo que tienen ellos han hecho mucho. Y también ver la manera de cómo conectamos ese bandejón con otra infraestructura pública que está cerca, que es por ejemplo la población Bernales, o la población que está abajo, que es el Arturo Prat, hay un bandejón también, Arturo Prat, que nosotros hoy día lo postulamos al Fondo Regional de Iniciativas Locales, al FRIL, del próximo año también, porque lo que queremos es que todo se conecte, que tenga un circuito y que nuestros vecinos también se relacionen entre otras poblaciones, para que no sea solamente los del bosque, los de Villa Patagonia, no, que nos conectemos, que también formemos comunidad entre todos. Así que ese es mi sueño, no me cae duda, yo tengo aquí al lado dos grandes dirigentes, también estuvo anteriormente conmigo nuestra otra dirigente de la otra población, y también don Ricardo, que seguramente no pudo asistir, pero también está ahí constantemente preocupado de lo que sucede. Cuando uno tiene dirigentes que son así, no puede salir mal lo que se está planeando, y además de los profesionales que están muy comprometidos con esto. Y se nota. Bueno, el alcalde ya dijo cuál era su objetivo, su sueño y lo que quiere. ¿Ustedes? Bueno, yo, mi sueño más grande que tengo es que los niños sean felices, y los vecinos también. Yo sé que con ese espacio que van a ver ya, como dice el alcalde, van a ver algo más bonito en la población, va a haber más vida, porque a pesar de todo, nosotros los vecinos, independiente de que nos falten cosas, nosotros igual somos felices. Pero como se dice, uno con lo poco que tiene es feliz, pero si uno puede lograr mucho más, es mucho mejor. Qué bonito. Buen mensaje. Bueno, como dice acá la secretaria de la Junta de Vecinos, nosotros como barrio, en este caso, la población del bosque, porque no, la Junta de Vecinos es una, que es la Junta de Vecinos del Bosque, pero la población del bosque abarca dos juntas de vecinos. Lamentablemente la otra, la Junta de Vecinos, hace muchos años que no está activa. Pero nosotros como, especialmente como agrupación, que en este caso soy yo la representante de ellos, hemos trabajado siempre como población. Nunca hemos dejado fuera las otras familias que llegaron primero, se puede decir, porque la población tiene dos etapas, que era el bosque uno y el bosque dos. Entonces nosotros como, siempre nos gusta unir a las poblaciones, en este caso a las juntas de vecinos. Es lo mismo que nos pasa con Villa Patagonia. Nosotros con Villa Patagonia, desde un principio, nunca tuvimos un enfrentamiento o algo con ellos. Todo lo contrario. Nosotros siempre nos juntábamos en las reuniones y cuando con el proyecto Barrios Proditarios fue mucho mejor, porque se juntaron cuatro poblaciones. Que fue la ampliación Pablo Neruda, la Bicentenario, la Villa Patagonia y el bosque. Nosotros trabajamos, pero a full. Tuvimos pandemia, movimiento social, pero nosotros andábamos en la calle, puerta a puerta con las autoridades. Eso hace falta ahora. Yo creo que parece que nos olvidamos o nos quedamos todos encerrados. Pensamos que la pandemia sigue, porque estamos todos encerrados. Yo veo esto que las autoridades, no es por criticarlos, pero las autoridades están como muy encerradas en cuatro paredes. Yo creo que las autoridades tienen que salir a la calle. Nosotros con este programa, que les vuelvo a repetir, de la Barrios Proditarios, salimos a la calle. Andábamos puerta a puerta, entregando información, preguntando a los vecinos qué les pasaba, qué es lo que tenían, qué es lo que necesitaban. Tuvimos mucho apoyo de la autoridad en ese tiempo. Como les digo yo, nació esto de Quiero mi Barrio y nosotros felices. Mi sueño mío es seguir haciendo cosas por la comuna de Coyhaique. Es decir, nosotros somos una agrupación mirando sus futuros que son funcionales, no somos territoriales. Es decir, que nosotros allá ocupamos la sede del bosque, sí, porque somos parte de la población. Yo vivo en la población del bosque, la agrupación, nació en la población del bosque. Pero nosotros como agrupación tenemos niños de La Bernale, de la Villa Patagonia, de toda la comuna de Coyhaique. De todos lados. Y a mí, sinceramente, me gustaría volver a los años donde, el 2013, donde teníamos más de 100 niños de nuestros bebés, que venían de todos los sectores. Hacíamos unas 11 navideñas para todos. Hacíamos campañas navideñas donde la gente, la comuna de Coyhaique, nos ayudaba a darles un regalito a los niños que no les alcanzaban a llegar regalos. Si usted sabe, la municipalidad es hasta los 9 años, pero los niños a veces hasta los 14, 15 años necesitan un regalito igual. Entonces, esas campañas las hacíamos. Ahora, también realizamos una campaña donde, gracias a Dios, también no nos ha ido tan mal. Pero sí también tenemos el apoyo, en este caso del FOSI, que se comprometió a apoyar, en este caso, a las cuatro poblaciones. Para la 11 navideña. Y nos pudimos relajar un poquito, pero nunca tanto. Nunca tanto, no. Y también darle la gracia a las personas que nos han apoyado en esta campaña. Sí, entregaron su aporte. Para entregaron su aporte para nosotros, que el día viernes 23 vamos a tener nuestra 11 navideña nosotros. Y están todos invitados, todos los niños de la comuna de Coyhaique que quieran acompañarnos, están invitados. Nosotros, lo poquito que nosotros tenemos, la idea es compartirlo, porque como decís, la Navidad es eso, compartir. Y ahora que tenemos este proyecto, ya con los convenios firmados y todo, Chuta, es un regalo de Navidad. ¿Qué puedo decir? Aprovechar el espacio también para comentarle que nosotros, como agrupación, estamos haciendo una campaña, quería una feria navideña, ya, y está realizándose, bueno, empezó el 8 de diciembre y termina ahora el 22 de diciembre, para que las personas que quieran ir a cooperarnos, que vayan a cooperar, tenemos ropa usada, nueva, de todo, un poquito. Es en la sede del bosque. Ya. En los cóndares, Quina Victoria, ahí estamos realizando esta feria navideña. Bueno, las vecinas que van, como les digo, bueno, en los videos que yo he subido y en las publicaciones que hacemos por Facebook, comentamos, son nuestras propias vecinas de distintas poblaciones que van a vender a la feria navideña para recaudar. Y ya está pasado de la visita, así que usted ya sabe dónde tiene que ir. De las 5 a las 9 y media estamos. Exacto, pero ahora no se nos puede quedar abajo los baches. Ah, como vos. Ahí ya lo conocéis, igual tenemos. Sí. Bueno, eso hay muy buena noticia. Yo igual, hoy día en la mañana tuvimos el lanzamiento de la licitación adjudicada de los primeros 22 baches. Y esto es de verdad que es importante porque nosotros cuando llegamos a la administración tuvimos una reunión con todos los gremios del transporte. Desde el transporte de taxi colectivo, de los taxis, desde el transporte público, desde los repartidores, desde el transporte escolar. Todos y le pedimos que nos prioricen, ¿cierto? ¿Cuáles son los eventos que más le complican a ellos desde el punto de vista del transporte? Y ellos hicieron un listado en donde había un total de 87 baches. Y de esos 87 nosotros los sacamos en cuatro proyectos. ¿Ya? En baches 1, baches 2, baches 3 y baches 4. Y una vez que licitamos los baches, se declararon desiertos. Porque a todos nos afectó el alza de los materiales. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando nosotros postulábamos un proyecto de baches por 70 millones, una vez que se diseñaba costaba 70, pero cuando se quería adjudicar ya valía, porque los precios, los materiales iban subiendo todos los días, ya valía 85. Y después cuando lo volvíamos a licitar y conseguíamos la plata por los 85, y ya no valía 85, ya valía 100. Entonces, este proyecto de baches lo postulamos por 120 millones de pesos y partió costando 60 millones de pesos. Un poco para que también los vecinos se entiendan por qué no se hizo antes. No es que no se haya hecho, es que se licitaba, pero la empresa decía, yo no puedo ir a hacer un proyecto que vale 80, pero ustedes me están dando 60 millones. Porque si no, los otros 20, ¿quién me los cubre? No puedo perder. Entonces, el problema era que no era la plata suficiente para poder hacer todo el proyecto. Hasta que encontramos la solución, y hoy día adjudicamos la primera bache, que es bache 1, en donde hay 22 eventos que se van a subsanar, que generalmente es el eje del sector céntrico, que es el más transitado. A los sectores altos igual los tenemos considerados en los baches 3 y baches 4, y baches 2 igual, pero el bache 1 tiene que ver con alto tráfico, porque en el centro se concentra todo, van desde los transportistas hasta los taxis, todo se concentra en el centro. Entonces, es el hoyo, por así decir, que más se visita o se pasa, lo que está en el eje 12 de Octubre, Bilbao, Magallanes, Calle Freire, Lautaro, etcétera, que son este, por ejemplo, los de Magallanes son el que estamos subiendo por Ducene, un hoyo grande que tiene como 3 aristas. Y ese está considerado, y hoy día empezaron las obras, tienes 90 días corridos para poder hacer esta, la empresa obviamente quiere demorarse menos, porque mientras se demora menos y cumpla, va a recibir la misma cantidad de dinero, entonces es menos tiempo. Y también comentarle que ahora, durante el día de mañana, se reúne la comisión de licitación para poder adjudicar el baches 2. Y el baches 2 contempla dos eventos que son súper importantes, que son unos gigantes que están en el sector alto coyeque, que es Oscar del Río con Errazuri, que es uno gigante, no sé si lo han visto, pero de verdad que es grande. Y también tenemos la particularidad, lo mismo en Errazuri con Victoria, y abajo en la COPEC, frente a la COPEC de Ogana. Y esos tienen una particularidad, porque son solamente pocos baches, pero ¿por qué tienen esa particularidad? Porque debajo del bache, debajo del hoyo, existe una cámara de registro del alcantarillado. Entonces requería una técnica especial, no es llegar y hacer un hoyo, porque imagínense, picamos el cemento y echamos a romper la cañería de agua servida, ahí sí que queda la gran decoya, y entonces teníamos que licitarlo de manera distinta, y el día de mañana se reúne la comisión y esperamos obviamente en un consejo extraordinario, porque el último consejo ordinario del año, 2022, fue el día de hoy, y vamos a tener un extraordinario la próxima semana, precisamente para poder adjudicar este tipo de obras que necesitamos que comiencen rápido. Así que estamos súper contentos, porque un día comienzan ese tipo de baches, y obviamente vamos a subir a licitación durante el mes de enero, el bache 3 y bache 4, para poder precisamente adjudicarlo, y que durante los próximos meses ya estemos ejecutando, por ejemplo, tenemos uno ahí en la calle Victoria, que es bien concurrido, tenemos también otros que están en el sector, por ejemplo, en la población Los Ciervos también tenemos uno, en la población arriba, en la Cardenal Zamoré, hay uno que es bien grande, otro que está subiendo por los cipreses, cuando uno sube los colectivos, ahí en la población Prat, ahí hay uno también que hubo una bajada, que está como desnivelado, la calle 1 con la calle 2, entonces los tenemos mapeados, y obviamente un día lo que queremos, en los maiteres también hay otro, en fin, están, digamos. O sea, está ya planificado para ir cubriendo cada hoyo que se llama bache, ¿no es cierto? Sí, cada hoyo, y ahí es importante, señor María Teresa, lo último comentarle a los vecinos, que hoy día se comenzaron los baches que llevaban más de 10 y 15 años, que eran históricos, que eran casi... Acá en Coyhaique. En Coyhaique, entonces llevábamos 10 y 15 años esperando solucionarlo, al final unos decían, oye, ¿sabe qué? Las obligaciones de Minbu, o del Serviu, perdón, y otros decían, no, las obligaciones del municipio, al final yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a entrar en la discusión, yo quiero que mis vecinos se den solucionen, el municipio de Postura y el municipio de Ejecuta. Al final no entramos en la discusión y nos pusimos a hacer la tarea, no es que la culpa la tiene este, que la tiene... Si lo podemos hacer nosotros, lo hacemos nosotros. Y así se solucionó el tema desde el punto de vista estructural, nos quedan así los baches del Claro, que son los que se volvieron a formar, nosotros bachamos el Claro, tapamos los hoyos del sector del Claro, que es camino al Claro, y volvieron a generarse eventos por el alto tráfico y el tonelaje de los camiones que pasan por ahí, y hoy día estamos viendo cómo ir a parchar los baches que se generaron, que se están concentrando desde el sector del Alto del Macay hasta la rotonda que está frente al cementerio del Claro. Qué bien, alcalde, mire, vamos, estamos terminando el programa porque hoy día sí que había bastante información, pero si lo alargamos, aquí sí que vamos a tener un bache, así que vamos a tener que tener cuidado. Muchísimas gracias, creo que está todo dicho, ¿algo más? No, saludar, agradecer a las dirigentes que pudiesen venir, agradecer también a los chiquillos, a Juan, al equipo de Quiero Mi Barrio, felicitarlos también a la unidad CECPLAC, y finalmente comentarles que yo me quedo también con lo que dice la señora Yaclín, lo hemos conversado en más de alguna oportunidad, lo que hoy día falta es terreno. Nosotros, yo trato de moverme, de hecho ahora mismo voy a Villa Ortega a la entrega de regalos, después vuelvo, me quedo en una reunión con unos vecinos en la población de Las Lengas, y tratamos de movernos para todos lados, pero necesitamos que todas las autoridades también estén conectadas. Tenemos un problema arriba, una vecina me ha pedido que vaya recurrentemente porque cortaron el sector de la quebrada acá de la Estreo de la Cruz, ahí donde está el proyecto MOP, y que perjudicó a muchos vecinos porque se cortó la locomoción. Entonces voy a ir igual, pero necesitamos que también las autoridades vayan para que vean lo que está sucediendo, porque muchas veces desde la oficina, mirá lo señalaba la señora Yaclín, es imposible que se vea, que se sienta y se magnifique realmente, se dimensione el problema. Súper clarito y preciso, desde la autoridad también dicen a las otras autoridades, terreno, más terreno, ¿no es cierto? Un abrazo cariñoso y sigamos con más Rocco TV. ¡Coyeike cambia por ti! ¡Coyeike cambia por ti! ¡Coyeike cambia por ti! Canal 4 Seguro te pasó o le pasó a alguien con quien hablabas. Se cortó. Es el nuevo fenómeno que tiene en pausa o cargando a muchas personas. Estoy aquí, el equipo de finanzas. Pasa cuando estamos trabajando, bueno, o intentando trabajar. Se pegó. También cuando queremos compartir en familia.